¿Qué es la política en emergencias? Mirando números, explicando estadísticas, hablando con personas que viven y han transitado situaciones desde la política en emergencias, visualizando que éstas merecen las mejores condiciones, la creatividad necesaria, la ayuda amiga, la solidaridad. Pero cuando repasamos los últimos años, y esta nota con Inés Iglesias para mí tiene una relevancia, que es tratar de pensarnos, un segundo, que todo aquello que venía con un carácter temporario fue consolidándose. Salvo la Asignación Universal por Hijo, que venía de una lucha larguísima, incluso del Frente Nacional contra la Pobreza, y que se consolida en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hay una batería de programas sociales que vienen a ser paliativos, pero quedan en ese rango paliativo. Y cuando pasan muchos años, ya de paliativo tenemos que pensar que es una política. Bueno, ¿qué vuelta se le da a la política? Y lo hice la semana pasada como pregunta, ¿por qué no IFE como un ingreso universal? Es decir, la universalización. La razón de esta pregunta y la charla que quiero tener con Inés Iglesias, que conoce muchísimo de lo que son programas y cuestiones sociales, es que me parece que en algún momento la Argentina se tiene que dar el debate de romper con todo mecanismo clientelar de sometimiento. Si es que queremos hablar de potenciar el trabajo, recuperar el mismo. Primera pregunta para ti, está planteada aquí, la universalización como un derecho de aquello que venía con un carácter preventivo o diría yo circunstancial. ¿Cómo lo ves vos? Porque están discutiendo desde ANCLA hace tiempo esto de la universalización. Mira, para llegar a eso me gustaría plantearte dos tensiones que yo creo que hoy se están dando en este escenario que la pandemia lo que hizo es profundizar esas grietas, esas problemáticas. La pandemia las puso en mayor crisis. Y en ese sentido me parece que hay dos tensiones que tienen que ver con esto, llego después a eso, que tienen que poder, y no sabemos cómo se van a resolver, que son, por un lado, el tema de la política. La política y el Estado. Porque yo digo, la política entró en un descrédito total que aprovechó el neoliberalismo y es la razón por la cual hubo un Macri en la Argentina. O sea, el no poder, y tenía más que ver con el comportamiento de la dirigencia que con los logros que se alcanzaron en la época del kirchnerismo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una responsabilidad de parte de quienes ejercieron la política en ese momento que dio pie a cuestionar el ejercicio de la política. Y entonces el... ¿El para qué? ¿El para qué de la política? El para qué de la política y cómo se ejerce la política. Entonces, vos fijate que hoy algunos grupos, por suerte todavía en menor escala, pero que hoy salen pero con un modo más violento a plantear esto, están cuestionando el ejercicio de la política, que es la antidemocracia. Porque digamos, ¿qué conocemos en el mundo que no sea...? Bueno, hubo otros regímenes que murieron en el intento y a lo mejor podían ser mejores, no sé. Pero digo, hoy tenemos democracia, ¿no es cierto? Y en nuestro país. Y se cuestiona el ejercicio de la democracia cuestionando a la política y fundamentalmente a los políticos, ¿no? Entonces, esa es una tensión que hay que resolver. ¿Por qué? Porque el macrismo usó de esto, ellos vinieron a limpiar la política y a achicarla, a achicar el Estado. Porque digamos, ¿cuál fue el camino que ellos tomaron? Achicar las funciones del Estado. Vos fijate que en la época, digamos, en los gobiernos anteriores, contrariamente a esto, se habían acercado los servicios provinciales y nacionales a los distritos. Acordate que acá a la vuelta teníamos el CAL, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué sentido tenía eso? Acercar, que la gente se encontrara en su propio distrito, ser en cercanía con su domicilio, con alguna respuesta que pudiera necesitar. Yo encontré, escuchándote y leyendo algunos viejos artículos, los 90, Menem, el peronismo de aquel tiempo, concede una fuerza muy importante de las ONG. Vos recordarás. Eran las estructuras que venían a acompañar lo que para mí era una descentralización, menos política. Exactamente. Ahora, durante los últimos años yo veo que van creciendo las organizaciones sociales. Y creo que hay una transferencia, hay un cambio de actores, pero los roles son los mismos. Quiero saber sobre eso. Vos fíjate que, te termino la idea, digamos, una tensión, la política y el Estado, digamos, y la función del Estado. Que el macrismo, desacreditando la política, lo que hizo es achicar el Estado y entonces encontrar en esta etapa, en este escenario, los movimientos sociales como la posibilidad de hacer la gestión de lo asistencial, porque el centro de ellos era, mirá vos, la pobreza, la pobreza cero. Cero. Entonces, claro. Entonces, digamos, lo que hicieron es hacer un corrimiento de lo que era la función y lo que debe ser la función del Estado como efector, como garante del ejercicio de derechos a las organizaciones sociales. El antecedente, como vos decís, es la época del menemdaldismo, donde en ese momento, vos fíjate que primero era la Iglesia la que garantizaba el buen uso de los recursos, no era el Estado. Ya ellos empezaban a borrarse. No, por eso yo hablé de la tercerización, ¿no? Exactamente. ONG, bueno, la Iglesia. Ponemos la Iglesia. En relación con esto, y llevándolo a lo que vos decís de la necesidad de pensar un ingreso universal, está el trabajo, digamos, ¿no? La otra tensión es el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Hay trabajadores de primera y de segunda? Sí. ¿Existe la posibilidad en la Argentina del desarrollo industrial, del desarrollo productivo, que posibilite esperanzarnos en la posibilidad de un empleo formal, como hasta ahora lo hemos entendido? Yo me acuerdo el enojo que teníamos cuando aparece Dualde con el plan Trabajar, porque nosotros decíamos, ¿por qué dice trabajo? Eso no es un trabajo. Te digo ahora, Inés, potenciar trabajo hoy. Bueno. ¿No te genera lo mismo? En la misma dirección. Vos fijate que, digamos, se anotó como un éxito la ley, que ahora la tengo anotada porque yo para los números soy mala, 27.345, que en el año 2016 lo que hizo es prorrogar la emergencia social y en el marco de eso reconocer, y hay que leer la ley, hacer un reconocimiento de quienes desarrollan la economía popular como trabajadores. Digo que, digamos, duele cuestionar esto, pero en realidad lo que se está aceptando es la precariedad del trabajo, porque es muy valioso lo que, digamos, la salida que encontró nuestro pueblo frente al desempleo, frente al cierre de las industrias, de los comercios, encontró la beta de decir, nos arreglamos como podamos. Nos arreglamos como podamos. La economía popular, ¿no es cierto? En un aspecto. Y en otro, digamos, algunas áreas que hasta ahora, algunas formas de desarrollo del trabajo que hasta ahora no se consideraban como tales, como es la de los cuidados. Sí. Esa mujer que se queda en la casa, que cuida a la abuelita o que cuida a los niños. Bueno, pero yo, la tensión hoy, es decir, tenemos que elegir una cosa o la otra, vamos en camino, o sea, achicamos el Estado, no pensamos en la posibilidad de la industrialización del país y del desarrollo del país que dé posibilidades de trabajo formal, y formal significa obra social, la cuestión previsional, la sindicalización, todo lo que hoy no está considerado en el reconocimiento que esta ley quiso hacer de la economía popular. Ahora, fíjate una cosa que es muy interesante esta charla, estoy manteniendo contigo, porque cuando vino Daniel Arroyo aquí, incluso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y estaba Menéndez, estaba Pérsico, creo que estaban todos, estaba Grabois también ese día, acá en el Club de los Indios, antes de la pandemia. Ellos plantean lo de la economía popular como el elemento fundante. Y está bien que se pueda discutir qué es economía popular, qué cuernos es una cooperativa y qué es el trabajo, porque no es lo mismo. La pregunta es si lo definido como la economía popular es la plataforma para alcanzar ese trabajo con vacaciones dignas, salario mínimo. ¿Querés? Sigo. Recitamos el 14 bis, si querés. Leé la ley y está planteado eso, una vergüenza, el 2016. Decime si esta ley garantizó, por el hecho de reconocerlos como trabajadores a los compañeros, compañeros de la economía popular, si les garantizó hasta recreación, todo, ¿entendés? Estaba planteado todo a partir de lo que ellos reconocieron como el salario social complementario. Que, fíjate, cuando yo digo trabajadores de primera a segunda, es la mitad del salario básico universal. La mitad. Quiere decir que, yo lo que digo es, a mí me parece muy valioso caminar, transitar y ayudar a que los compañeros y compañeras de la economía popular puedan formalizar sus áreas de trabajo. Formalizarlas y pasar a ser un trabajo con todos estos derechos que supone un trabajo formal. A mí me parece bueno eso y a mí me parece que en una transitoriedad que no se transforme en permanente, como ha venido siendo, se pueda apoyar de esa manera al trabajador hoy informal. ¿Por qué cuando yo te pregunto la universalización? Que la universalización garantiza un piso mínimo para todos, no tienen que ir a ninguna estructura a solicitarlo. Se ve la situación social de esa persona. Y creo que eso otorga una palabra que a mí me genera siempre mucho placer decirle, que es autonomía. Porque la autonomía, incluso en una acción hasta individual, pero colectiva más aún, despliega creatividades, que después la podemos llamar economía popular, tranquilamente. Ahora, la universalización genera rechazo. Sí. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque hay historia acá, hay como un sello de que la administración de los recursos que tengan que ver con las cuestiones básicas, como es lo alimentario, y las cuestiones muy básicas, han sido un uso, digamos, y establecieron una relación de quien tiene la posibilidad de otorgar ese recurso a quien lo necesita recibir, no como un derecho, sino que los términos beneficiario. Beneficiario que significa, bueno, yo decido, quien tiene la capacidad de otorgar el recurso, decido las condiciones para que esa persona sea beneficiario o no del recurso, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos historia, digo, porque antes pudieron ser los punteros políticos, no me cabe ninguna duda. Y hoy hay crítica de quienes tienen la relación con las organizaciones sociales de que esa relación que establecen de necesito el recurso, que vos sos quien me lo va a dar, establece una dependencia. O sea, yo creo que eso, romper esa matriz va a costar. ¿Es lo mismo beneficio que contraprestación? Es decir, te doy beneficio a decir, hay un derecho que vos necesitas y hay una contraprestación que alimente la posibilidad de esa idea de trabajo. Yo creo que las palabras son... Yo estoy muy en contra, soy de la postura de que si es un derecho, no hay contraprestación. Correcto. No hay. Porque se ha planteado mucho con respecto a la Asignación Universal por Hijo, bueno, pero facilitó, hubo, digamos, un aumento de la responsabilidad de los padres, sería de vacunar a los niños, de hacer todo lo que era una contraprestación. Yo lo que digo, todo eso es necesario hacerlo, pero no en respuesta a vos me traes la vacuna y yo te doy... Entonces no es un derecho. El derecho es que vos... hay un sistema que no te puede dar la posibilidad de ese trabajo que la mayoría de quienes están desocupados requieren, esperan, necesitan, y es de su dignidad, digamos, ¿viste? Contemplar eso, ¿me entendés? Entonces yo lo que digo es, las condicionalidades, como se les llama, no deberían darse en términos de algo que es, digamos, la razón por la cual la persona lo necesita, es que el Estado no le está posibilitando el trabajo en este caso. Entonces, te tengo, para terminarte la idea, el tema de la asignación, por eso, para mí, digamos, hay dos caminos. Uno es el de considerarlo como una contraprestación de algún tipo de trabajo. Y el otro es decir, asignación universal. En todo caso, vos pones un rango de edades. Después, como me decía mi hija, que trabaja mucho el tema, me decía, mirá que por ahí, qué sé yo, Macri lo puede cobrar. Esos son los costos de la universalidad. Pero te garantiza una llegada mucho más amplia que cuando vos pones condicionalidades que no corresponden, vuelvo a decir, porque se está hablando de un derecho. Así que en ese sentido yo defiendo que pueda existir ese piso, porque yo lo que creo es que el ingreso universal tiene que ser tomado como un piso que te permita estar en mejores condiciones de ir a la búsqueda de un trabajo formal. En el mientras tanto que se trabaje como se debería trabajar para lograr el desarrollo que la Argentina necesita. Y en este hago la última, porque hay, también antes de hacer esta charla contigo, busqué, hay una batería de programas sociales, muchos. Esto que vos venís trabajando y que lo decís claramente, universalizar, es derecho. No estamos hablando de contraprestación. Es lo básico que necesita una persona para poder imaginar que la vida es vivible. Yo no sé si es una cuestión de mayor presupuesto. Yo creo que habría que pensar si lo que se está destinando en forma focalizada no ingresa acá. Es el segundo elemento y la última pregunta que te hago. Si eso está en estudio. Sí, sí. Sí, sí, porque en realidad hasta está, digamos, demostrado que si vos sumás las distintas prestaciones con condicionalidades que hoy se, las distintas transferencias que se están haciendo, las sumás en un solo, digamos, en una sola prestación, que sería este ingreso universal, es posible que el presupuesto dé. Pero bueno, es todo un tema, yo creo que lo importante es que lo puedan analizar. A Arroyo se le ha preguntado. Pero además, vos fijate que la otra cosa, que trabajó mucho el macrismo, el trabajador con el salario, como le tengo bronca, no me sale, ese por desarrollo social, no por el Ministerio de Trabajo. O sea, una respuesta como un favor que se está haciendo desde lo social cuando lo otro es una respuesta a un reconocimiento de un trabajador. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido también yo digo, hay toda una matriz que hay que desarmar y que el macrismo profundizó, que es la joroba. Y yo creo que hoy pone en tensión a nuestro gobierno, me lo asumo como nuestro, de qué respuesta va a dar a todo esto. ¿No es cierto? Yo iba al tema de Arroyo. Arroyo lo que planteó es una, digamos, como un tiempo de transitoriedad, que es lo que vos decís, que es peligroso, porque eso que el IFE, que puede ser una salida que si se estudia bien se transforma en un ingreso universal, me parece que ellos están pensando en seguir focalizando con el tema de la infraestructura barrial, que no está mal. O sea, hay que ver, a lo mejor los caminos que están planteando se resultan. Pero lo otro es como más contundente, que es lo que vos decís, llega a todos, da la posibilidad de un piso parejo, equitativo a todos. Inés, muchas gracias, siempre un gusto escucharte y decir esto. A ver, si es para todos y todas, yo creo que el elemento central y neurálgico es que se rompe el clientelismo. Y obliga a la dirigencia a hacer política. ¿O no hay rehenes de la política? Inés, siendo funcionaria de FESTA, fue muy clara al decir, si el gobierno asiste a las organizaciones y a los municipios, le resta la capacidad de gestionar, pues bien, que las organizaciones trabajen. Y era el movimiento Evita. No lo traigo acá en el cierre por capricho, sino que el movimiento Evita hoy tiene a Pérsico como figura central de la economía popular. Primera pregunta que me hago, si hay una batería de programas que administra Pérsico, ¿quién controla a Pérsico? ¿Quién lo hace? Porque el ejercicio del Estado, además de la información que tiene que ser pública, la transparencia, no por un capricho republicano, sino porque es el dinero público, si lo administra aquel que ha fomentado la economía popular, que quiero decir que se construyó casi un gremio de la economía popular a través del UTEP con Esteban Castro, está muy cerrado, muy trabajado, con muchos años, haciendo un reemplazo de lo que yo decía en los 90, las ONG, esa transferencia que hacía Mene, incluso con Iglesia, hoy son las organizaciones que tienen casi presencia territorial y que dicen, incluso en Moreno, nosotros estamos y el peronismo se fue. Porque los niveles de dependencia no solamente son peligrosos per se, sino lo que dijo Inés Iglesias, que viene en materia de coincidencia con otros dirigentes, es que hay una porción de la sociedad que dice, no creo en la política, por la praxis de los políticos. Entonces, si además de las dificultades propias que está teniendo el diseño mundial, observan que hay una focalización de aquellos que están ubicados solamente en un segmento, es peligroso. Por lo tanto, esta charla que me parecía importante que ustedes escuchen, de una persona que entiende, que conoce y que sabe, es que la universalización no significa cristalizar la vagancia, significa que hay derechos que no son alcanzados, que el Estado no cubre. Si no los cubre, no puede ser que lo poco que se entrega en nombre de beneficio, sea la captura de la poca libertad que tienen las familias, hombres y mujeres. De eso se trata la nota del día de hoy. Inés Iglesias fue clarísima. Espero que ustedes abran un poco, no solamente el corazón, sino la mente de ver más allá del ombligo, sino de aquellos ombligos que no se ven, que son los invisibles, los nadie, que no están solamente en la calle, a veces ni salen, pero nos están mirando. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno, en su décimo aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web. www.unm.edu.a Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Yo soy Viviana, estoy trabajando acá en la parte de epidemiología. Desde que está la pandemia cambió todo, para todos, calculo más para Moreno, que es un partido grande. Hay gente que toma conciencia y gente que no. Estamos tratando de concientizar a todos para que se cuiden. Todos estamos cansados, que somos personal de salud. Los médicos, los enfermeros, que dejan todo. Hay compañeros que están contagiados, tenemos compañeros que están en terapia. Y que la gente tome conciencia. Y se pongan en nuestro lugar. Y se pongan en nuestro lugar. Y se pongan en nuestro lugar. Gracias por ver el video.